Bueno, vamos a hacer un tema de un compositor brasileño, Víctor Ramírez. Es un gran conocedor de Amilón. Y nunca sufrí, brillar, brillar, casi sin querer, Dejar, dejar, se enloquecer. Es cuerpo y luces, la constelación, Estás, estás en su corazón. Y vas y vienes, como una señal, Del más allá, de la oscuridad. Tu luz, sufrir, es parte de mí, Así como es del amanecer. Lejana estás, y puedo gocear, La paz, la paz, que traes aquí. Yo canto, canto, por poderte ver, El cielo, el cielo, lleva mi visión. Yo canto y sé, Que también me ves, Aquí y aquí, Con esta canción. Gracias. 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 Gracias.